Señor Deán, señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, señor alcalde, señores capitulares, autoridades civiles y militares, muchas gracias por su asistencia. Sean bienvenidos a este sencillo acto de presentación de la restauración de la puerta de la concepción antigua de la mezquita catedral. Hoy es un día muy emotivo, en primer lugar, porque supone la finalización de unos trabajos llevados a cabo por un equipo interdisciplinar que diariamente regala lo mejor de su esfuerzo y de su trabajo para que la mezquita catedral esté y luzca como todos podemos verla. Y, en segundo lugar, también es un día de alegría porque supone el primer acto público del Cabildo en el que participa el Deán presidente tras una pequeña y inoportuna indisposición. Por lo tanto, es un placer para todos nosotros invitarle a que suba a la tril y diré unas palabras de bienvenida. Don Manuel. Muy buenos días, señor consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, señor alcalde de Córdoba, señor delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, señor presidente de la Gerencia de Urbanismo, autoridades civiles y militares y amigos todos, sean bienvenidos a la Mezquita Catedral de Córdoba para la presentación de la restauración de la portada de la Concepción Antigua. Quisiera que mis primeras palabras recordaran una vez más la labor del Cabildo Catedral de Córdoba, que se concentra en tres líneas de actuación fundamentales como son el desarrollo de la actividad litúrgica, el ejercicio de la caridad y la promoción de la cultura, en lo que nosotros conocemos y simplificamos en la fórmula culto, caridad y cultura como expresiones de una fe verdadera. En este último ámbito de la cultura, la mayor parte de los esfuerzos de la institución se concentra en la conservación de un edificio universal, como en la Mezquita Catedral, sin duda nos encontramos ante un monumento irrepetible. Son miles las personas que se acerca a este enclave monumental, que es como el ámbito del conocimiento del alma de la misma Córdoba. Y lo hacen atraído por su belleza, por el monumento en sí mismo y también por su ciudadano, por el sentido de hospitalidad que vienen ejerciendo con todos aquellos que vienen y se ofrecen a visitarnos. Pero siendo importante esto, también debemos constatar que al templo también acuden multitud de personas para llevar a cabo la función principal por la que fue construida la catedral y que nosotros hoy llamamos Mezquita Catedral. Pero todo el monumento fue consagrado y a lo largo de la historia unos y otros han rezado y se han puesto en comunión con Dios para ejercer una fraternidad universal y verdadera. Este uso ininterrumpido desde el comienzo del siglo XIII es el eje fundamental que ha permitido que siga en pie este edificio, gracias a la constante vigilancia y cuidado del Cabildo de Córdoba. Por todo ello, quien hoy se acerca a este monumento comprueba con rotundidad que goza de una magnífica salud y permanece en un constante y óptimo estado de conservación. Está excelentemente valorado que recibamos de los usuarios de manera frecuente el aplauso y sobre todo la felicitación por la conservación de este monumento. El Cabildo Catedral es consciente de todo ello y por esa razón asume el compromiso y la responsabilidad de velar por este bien patrimonio de la humanidad. Por ello destinamos gran parte de nuestro presupuesto anual a la continua puesta en marcha de actuaciones que repercutan positivamente en la integridad del edificio y en la difusión de sus valores patrimoniales. Todo esto en armonía, como siempre, con las administraciones tanto locales de cultura como de la Junta de Andalucía. Y así, a las pasadas intervenciones en la puerta de Santa Catalina o en la capilla de la conversión de San Pablo, se suma hoy la restauración de la puerta de la concepción antigua, costeada íntegramente por el Cabildo Catedral de Córdoba, que pone en valor una de las puertas de acceso al lienzo oriental en correspondencia con la ampliación de Almanzor, lugar en el que estamos ahora, y que recupera el esplendor ornamental que siempre le ha caracterizado. Ese es nuestro principal, yo diría, desvelo. Y queremos continuar con ese esfuerzo. Y el Cabildo lo irá siendo siempre con la misma ilusión que hasta ahora. Y sobre todo, con la misma entrega, esfuerzo y trabajo, con el que, gracias al apoyo también de la ciudadanía de Córdoba, pues el Cabildo se siente, en ese sentido, apoyado para seguir manteniendo en todo su esplendor y poder ser visitado por todos aquellos que, en el fondo, admiran una cultura y la belleza de esa cultura que, en parte, se debe a una fe. Gracias. Los estatutos del Cabildo Catedral de Córdoba fijan para el responsable de obrería, entre otras, las funciones del mantenimiento del templo, conservación del mobiliario y la vigilancia de la ejecución de las obras. Dicho cargo lo ocupa don Pedro Soldado, a quien invitamos a acercarse al atril y tomar la palabra. Don Pedro, cuando quiera. Buenas tardes. Me reitero en los saludos del deán presidente del Cabildo Catedral, a los hermanos compañeros del Cabildo, a las autoridades aquí presentes, a todos los que asistís a este acto. Nos citamos de nuevo, como ha dicho el presidente, para la presentación de la restauración de la puerta de la concesión antigua. La última iniciativa de conservación llegaba a cabo por la institución capitular en este espacio y que es un proyecto que tiene su origen en el año 2018, cuando se inician los estudios preliminares que debieron suspenderse durante el periodo de la pandemia y que hoy por fin ve culminados sus trabajos. Esta puerta de la concesión antigua remonta sus orígenes al siglo X correspondiente con la ampliación que realiza Almanzor en este edificio y que supone la construcción de siete nuevos vanos de acceso. Entre ellos figura esta puerta que hoy tenemos el gusto de presentarla en su última restauración. Restaurada por última vez a comienzos del siglo XX por Ricardo Velázquez Bosco. Dado su estado de conservación se vio la necesidad de una nueva intervención en la que el Cabildo Catedral ha centrado sus más recientes esfuerzos costeando íntegramente una obra que han ascendido a una cantidad de más de 200.000 euros y en la que se ha llevado a cabo las tareas de limpieza y consolidación, en coordinación siempre con la Delegación de Cultura, la Consejería de Cultura y la Gerencia de Urbanismo de nuestro Ayuntamiento. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar y agradecer públicamente la labor desempeñada por el equipo de mantenimiento, equipo multidisciplinario que hace posible que la Mezquita Catedral sea uno de los edificios que goce de una mayor valoración y nivel internacional. Permitidme agradecer su trabajo a nuestros arquitectos conservadores aquí presentes, a don Gabriel Ruiz Cabrero, don Gabriel Ruiz Rebollo y Sebastián Herrero Romero, a nuestros aparejadores Juan Requena y Jesús Mateo, al director del proyecto arqueológico Antonio Porras Tamayo y a Raimundo Ortiz y Rafael Ortiz Cordero de nuestra oficina técnica, igualmente al equipo de restauración con Marina Tejedor, Laura Jiménez, Carmen Luque, Sonia Bolea, dirigidos por Anabel Barrena, que han empleado sus talentos para que la portada luzca como veremos dentro de unos instantes. Y ello bajo la coordinación de nuestro equipo de mantenimiento y albañilería dirigido por Miguel Espejo. Sin más, les dejo con Anabel Barrena que explicará pormenorizadamente, pero también brevemente, en qué ha consistido los trabajos de restauración. Anabel. Buenas tardes, señoras y señores. Expondré brevemente, como bien ha dicho don Pedro Soldado, la intervención efectuada sobre la puerta de la Concepción Antigua, ubicada en la fachada oriental de la Mezquita Catedral. Corresponde a la ampliación que ordenó realizar al Manzor y es la cuarta portada desde el Ángulo Sur, estando abierta hasta 1568, en que se clausuró para construir la capilla del Espíritu Santo. Es una de las siete puertas que decoran este lienzo, de las cuales cinco fueron recompuestas por el arquitecto Velázquez Bosco en 1908. Todas se encontraban en un lamentable estado de conservación, manteniendo el vano de la puerta, tímpano, algunos restos de alfiz y parte de la ornamentación de los arcos ciegos y ventanas laterales. Con 13 metros de altura y 11 de ancho, la puerta de la Concepción Antigua muestra un esquema tripartito. La zona central se compone de un vano de acceso con una puerta de madera cubierta con láminas de bronce, adornada por un arco de herradura semicircular y doble alfiz. El tímpano se divide en un dintel adobelado, con alternancia de decoración en cizá, en ladrillo y a taurique. La parte superior del tímpano se cubre con un motivo decorativo estrellado, a modo de celosía, realizado en ladrillo y mortero blanco. Y está bordeado por una estrecha cenefa con una inscripción coránica de la Sura 20, 19, versículo 54, que dice, En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, di a aquellos de mis siervos que fueron iniquos consigo mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. Dios perdona todos los pecados. Él es el Indulgente, el Misericordioso. Bástame, Dios. Durante los últimos años, el conjunto de la Mezquita Catedral está siendo objeto de un proceso continuo de intervenciones de restauración. Este hecho es posible gracias a la voluntad del excelentísimo Cabildo Catedralicio, así como del organismo autonómico que facilita los medios que lo hacen posible. En este sentido, en el año 2017 se inician los estudios previos para determinar el grado de deterioro que sufrió la portada y, posteriormente, la redacción del proyecto de restauración. Los trabajos comenzaron en el año 2020, pero, como consecuencia del COVID, quedaron paralizados, retomándose en diciembre del 2021 y finalizando en octubre de este año. La intervención se ha orientado, en primer lugar, a la preservación de los materiales y, en segundo lugar, al adecentamiento estético del mismo, siguiendo siempre la teoría de la mínima intervención directa y máxima atención en los condicionantes extrínsecos de la obra, como principal criterio que debe regir la intervención sobre los bienes culturales, objeto de esta propuesta de intervención. También debemos incidir en que los responsables de la actuación conservadora han de ser siempre profesionales de la restauración de obras de arte. Así pues, el equipo de restauración inicia la intervención según el proyecto, colaborando con los arquitectos aquí presentes y con el arqueólogo y el ingeniero también del equipo. En este proyecto se recoge el avanzado estado de deterioro que sufría la puerta, poniendo en peligro la conservación de los elementos decorativos de la misma. Los daños más significativos eran desprendimiento, desplacado, pérdidas, grietas y fisuras, arenización, biodeterioro, carbonataciones, humedad, reposiciones y ennegrecimiento generalizado. Una vez detectados los daños que afectaban a la portada, se propuso realizar una intervención basada en la conservación de los elementos arquitectónicos y decorativos que conforman la puerta. En este sentido, queremos hacer hincapié en que para cada uno de los procesos de restauración se emplearon materiales que destacan por sus cualidades de compatibilidad con los materiales originales que constituyen el soporte físico y material de este bien cultural, así como la reversibilidad necesaria siempre en cualquier intervención restauradora. La intención global del proyecto ha sido limpiar y consolidar el paramento exterior, así como restaurar los elementos escultóricos y decorativos de la portada. De forma general, antes de proceder a la limpieza y para no comprometer la estabilidad de alguna zona, se procedió a la pre-consolidación puntual de los elementos que presentaban problemas de cohesión importantes, centrándose fundamentalmente en las zonas con peligro de desprendimiento, como desplacados y áreas arenizadas, empleando para ello inyección o impregnación de consolidantes. Según la zona a tratar o la naturaleza de la suciedad, se emplearon diferentes métodos y técnicas, como fueron la limpieza manual, mecánica, química y con equipo láser. La limpieza química se aplicó en áreas con suciedad incrustada por contaminación, presencia de hongos, líquenes, así como las costras negras o sales insolubles. La limpieza mecánica se realizó fundamentalmente en la zona correspondiente a la intervención de Velázquez Bosco y la limpieza con láser, sobre todo el material original existente. Retirada la suciedad y elementos ajenos a la decoración arquitectónica, se procedió a la consolidación estructural de las zonas afectadas. Para ello, y siguiendo las patologías recogidas en el mapa de daños, se fue priorizando la actuación en aquellas áreas con riesgo de caída, mediante inyecciones de mortero de cal libre de sales y anclaje con varillas de fibra de vidrio. El criterio de actuación en la reinteracción volumétrica ha consistido en significar y contrastar los restos originales. En este aspecto, la reinteracción será un medio para ayudar a la comprensión de la totalidad de la obra y nunca competir con el original. Cuando el revestimiento mural es imperfecto y faltan porciones aisladas, estas zonas deben tratarse con arreglo a dos requisitos fundamentales. Uno, el respeto a la obra como un testimonio histórico y dos, en la medida de lo posible, restituir la unidad estética de la obra de manera que pueda apreciarse plenamente. Este tratamiento se llevó a cabo en dos fases. En la primera se procedió al relleno de juntas igualando niveles en zonas faltantes y en la segunda se aplicó mortero de cal y arena para proteger y unificar las superficies. En esta fase se ha definido tanto el grosor como la tonalidad. Una vez limpia la superficie y retirado lo ha añadido, se corroboraron los datos reales de espesor existente en los materiales originales para posteriormente aplicar el correcto ilúcido. En áreas con pérdidas de elementos decorativos originales se procedió a su consolidación y posterior reintegración del volumen, dibujando su contorno mediante el uso de grafito. Gracias a la restauración efectuada se ha podido identificar los materiales existentes antes de la reconstrucción de Velázquez Bosco. Por último, agradecer a nuestro canónico obrero, don Pedro Soldado, del que recibimos su apoyo, empeño y confianza para llevar a cabo esta gran obra de restauración, así como al excelentísimo Cabildo Catedralicio y a todos los colaboradores. Muchas gracias. Aplausos Terminado el turno de intervenciones y de agradecimiento, particularmente a los compañeros de la prensa que atienden siempre con tanta diligencia y tanta disposición nuestra convocatoria, pedimos a todos los asistentes que salgan por la puerta de San José, que es esta que tienen a su derecha, y se sitúen en el nivel de la calle para descorrer la cortina que cubre la obra y luego después subiremos a hacer al andén, subiremos a hacer una foto de familia. Muchísimas gracias a todos. Aplausos 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 Gracias. 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 Bueno, ponemos unos cuantos por ahí, por favor, para que esté más equilibrado. Y un poquito más hacia adelante. Gracias. 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 Aguanten, aguanten. Gracias. 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 Gracias.